Pero si me vuelto sabiendo de ustedes, me gustan mucho los pesteos Y en su puesto también nos rodean, son las tres cosas Y las sin piregris, y las chuchuchotras Hay que llenar el corazón, son muy alegres y muy bonitas Me gustan las milaneritas, son muy alegres y muy bonitas Me gustan las milaneritas, son muchas banderas Y las chuchuchotras, y son todas ellas Hay que llenar el corazón Y en su puesto también me gustan las milaneritas, son muchas banderas Y las chuchuchotras, son muchas banderas Y las chuchuchotras, son muy alegres y muy bonitas Y las chuchuchotras, y las chuchuchotras Y las chuchuchotras, y las chuchuchotras Hay que llenar el corazón Y en su puesto también me gustan las milaneritas, y las chuchuchotras Y como pa' con sentimiento ahorita Saludar a todos sus amigos, solo perd beginners Y las chuchuchotras, y con todas ellas Para que me quiera en mi corazón ¡Arriba gente! ¡Arriba tencho! ¡Arriba gente! 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 ¡Arriba gente!